Resulta que veo mi carro, que me inmovilizaron donde me lo tiene. Una mujer denuncia en un video que su carro fue inmovilizado el 19 de octubre y que un policía lo usaba en las calles de La Plata Huila. Quien graba contó de forma sorpresiva que encontró su carro siendo utilizado para uso particular, siendo que cinco días antes le habían inmovilizado su vehículo por una orden judicial. Estoy aquí afuera de un restaurante y resulta que veo mi carro, que me inmovilizaron donde me lo tiene. Hoy es 25 de octubre. Mire mi carro donde lo tiene. Ella registró las placas del automóvil para confirmar en la grabación que era su vehículo. Al mismo tiempo cuestionaba lo que estaba sucediendo. Que me lo inmovilizó la policía y me lo tienen de uso de ellos. Entonces yo quiero que me digan y que ellos me expliquen por qué este carro está aquí afuera. Tras este hecho, en noticias RCN, el coronel Harold Becerra, comandante de la policía de Huila, aseguró que la institución inició investigación disciplinaria al oficial responsable de la situación, que al parecer sería el capitán Gerson Ruiz, que trabaja en la estación de esa población. Entonces yo quiero que me digan y que ellos me expliquen por qué este carro está aquí afuera. Mira la evidencia. De ser hallado culpable, el capitán involucrado tendría que responder por los delitos de prevaricato por uso, abuso de autoridad y disciplinariamente ante la Procuraduría, teniendo en cuenta que es funcionario público. ¿Qué opina de lo que sucedió? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!